Hola gente de Youtube, aquí van Flor Ramos, un torno nuevo para el canal Hoy les vine a traer Minecraft de nuevo de la compu Y bueno, vamos a empezar el video Como les dije De nuevo estamos en super popó Nos quedamos ayer con la construcción Del segundo piso, yo no lo termine Y bueno Hoy lo vamos a terminar Ay, me caí Muy bien, nos falta poquito Parece Una madera Falta bastante Algo quinto de nuevo El fuego Esta prendido Ya sabes cuando Permítanme acomodar Muy bien Necesitamos ir a talar madera Que no tenemos Acá crece mi rola Acá crece mi rola Espero no perderlo Si no vamos hasta allá Hasta allá les voy Ay, la puta Que te parió Wow, esas flores Celestes Ya quiero tener Una de estas Armaduras Veamos Esto parece un laberinto Que kawaii Ok, no debería alejarme tanto Vámonos nomás Un poquito más para allá Pero después de picar esto Ya que estamos Aprovechando el camino Siempre hay que Tener reserva Reserva Ser energy Me No Então ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien. En eso ya vamos. 25 de tronco estaría bien. ¡Wow! 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 Y esta flor celeste fue una buena recompensa. Así que ahora que tenemos esta flor celeste vamos a poder hacer mi armadura turquesa. Es lo que yo quiero. Ok, debería comer un poco que tengo hambre. A comer, a comer, a comer. Está guay. Muy bien, vamos adentro de la casa por protección. Protección de la tierra. Tinte celeste. Y ahora vamos a ponernos esto. Acá hay celeste. ¿Qué es esto? ¿Esto no es celeste? Ah, mirá. Se le puede agrandar el color. No lo sabía, ¿eh? Veamos, entonces el tinte anaranjado que tengo se puede hacer más anaranjado de lo que ya es. Vamos a ver. Vamos a ponerle esto acá. Y le ponemos uno, dos y tres. Y queda más anaranjado. Sí. Una naranja. Vamos a dejarle celeste esto. El pantalón naranja le vamos a poner. Bien. Y ahí le ponemos el tinte naranja. ¡Wow! Este sí que queda bien. Y este rosado le vamos a poner este último celestito que queda. Sí. Bien kawaii somos. Uhu, uhu, uhu. Sí, allá viene, hermanos. ¿A qué paráfilos mataos? ¡Oh, shhh! ¡Oh, shhh! ¡Oh, shhh! ¡Oh, shhh! ¡Oh, shhh! Hola. ¡Vamos, pelea! ¡Ay, la puta que te reparió! ¡La puta madre que te reparió! ¡Morite! ¡Morite! No quiero meter en este cofrecito. Yo me curo. Lo que te voy a hacer es que meatha que te hagas un bordeón. ¡La sección! ¡Hum! ¡Vamos! Ok, recuperamos nuestras cosas de un YOLO perdido Matar a un Enderman así no fue tan fácil A lo contrario, me arriesgué demasiado Casi pierdo la vida Ok, mis PUNCH no los tengo Patalones Acá quedan muchas cosas Ahí están mis patalones, ahora YOLO Cierrate De aquí, cubre entrada Bien, ahora sí está todo No me debía irme con esta cosa Ok, vamos a guardar esto Esto lo vamos a dejar acá Esto acá, esta piedra acá Esta de caleras acá El bife y esto lo vamos a dejar acá Y con esto estaría todo Y con este tronco vamos a hacer un tronco Y con esto tenemos Bien, ya tenemos esto Esto lo vamos a dejar acá en el horno Y con este tronco vamos a hacer roble Tablones de madera de roble Ok Ok Aquí vamos a terminar con el techo Ouch Ok, aquí nomás dejo Muchas gracias por ver el video chicos Denle like y suscríbete si les gustó Vamos a seguir después Siguiendo haciendo video De Minecraft, de la PC Y quizá ya tenga terminada mi casa Muchas gracias por ver el video Se despide su amigo Banfer barra Agustín Torre ¡Gracias! ¡Gracias!